¡Anda ya! En los 40. Llega el momento de escuchar la broma de San Bernardino de hoy. Un lío de teléfonos móviles que acaba con la víctima perdiendo los nervios, como siempre. Y, atención, porque esto hacía tiempo que no lo escuchaba, con una denuncia. ¡Oh, my God! ¡Con denuncia! ¡Atención! Sí, dígame. Hola, buenos días. Mira, soy Julián Chua, extensión 641, le llamo de Movistar. Sí. Vamos a ver, usted cambió lo que es el S4, ¿no? Sí. Por un S6. Bueno, yo no cambié nada. Se rompió y lo envié tres o cuatro veces a reparar y me llegó un S6, vamos. ¿A usted le van a cobrar lo que sea la siguiente factura el incremento de la diferencia del terminal? Yo no he pedido un S6, por lo tanto no voy a pagar la diferencia. Nos dice Sancho que el terminal este ha sido manipulado. Manipulado, nada. Manipulado, nada. Bueno, yo le comento lo que nos dicen, lo digo porque, claro, esto lógicamente no entra en garantía, aunque, lógicamente, como no le pueden ofrecer el mismo terminal, le dan el nuevo. Que me den el móvil equivalente al mío. El mío hace un año no llega, era el S4, que era el nivel superior. No, el nivel superior es el que le anda ahora. Y el nivel superior que hay hoy... No me intente usted cambiar cuál es mejor, cuál es peor. Perdón, perdón, perdón. No, claro, es que está usted ahora hablando como si él se fuera mejor que el que tiene. Y el que tiene ahora es mejor. No, no, vale, de acuerdo. Yo lo que le quiero decir es que, cuando yo compré mi móvil, era el mejor del mercado en su momento. Sí. No hace ni un año, ¿eh? No, 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 vamos a ver, antes... Yo lo que digo es que me den el... No, no, escúcheme, escúcheme. Es que ve cómo está usted yendo como si fuera experto después del S4 y del S5. No, experto nada. Yo lo que digo es que no pago diferencias. Ya, bueno, aquí lo tengo reflejado lo que sale, que son 184 euros que se le cobrarán en la siguiente factura, ¿vale? No, 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 no lo voy a pagar. No, ya le digo que no lo voy a pagar. Que no lo va a abonar. Que no lo voy a abonar. No, anótelo usted ahí muy bien, ¿eh? Vale, lo voy a abonar. Y que me devuelvan mi móvil, ¿eh? Ojo. Sí, sí, pero... Y además me voy a ir a consumo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué como? ¿De qué? No, no, no lo oía, no lo escuchaba. Sí, que le voy a poner una denuncia, sí, le voy a poner una denuncia. Sí, que me daré de baja de todo de Movistar. Vale, es que... Tengo dos exclusiones y todo. Vale, entonces le doy de baja de todos los servicios ahora, ¿no? Lo dejo aquí anotado. No, usted no me dé nada de baja de nada. Me acaba de decir que se va a dar de baja. Que ya tomaré yo la decisión cuando la tenga que tomar. ¿Para qué se pone usted a manipular y a manifestear, a intentar abrir el teléfono cuando le falla, en vez de haberlo llevado de primera sala? Que yo no manipulo nada. Yo llevo el móvil a la tienda y él lo abre y lo abre él, no yo, porque yo no soy técnico de nada. Ya, ya. Y menos desfiles. Ya se ve ya. ¿Cómo que ya se ve ya? Perdón, eh. No, que nos han dicho que, claro, lo siguiente que lo intenta, pues que no... Que lo abrió él, que me lo resetó él, se lo dejé toda la mañana, fui por la tarde y me lo dio. Le pongo la batería, mi seat y se pone a funcionar el móvil y va bien. A la hora no va bien. A la hora, a la hora, ¿eh? Usted me está reconociendo que el móvil funcionaba perfectamente. No, no, el móvil funcionó una hora y lo llevé al chico y le digo, oye, perdona, que ya no va el móvil. Y a los diez días o por ahí, me vuelve a llegar el móvil. Y el móvil que me llega no es el mío, es un S6. Y usted se calla, si cuela, cuela, lo que usted quiso decir, ¿no? Yo lo quise decir es que quiero mi móvil, no quiero un S6. Su móvil, pero si usted lo ha roto, ¿cómo va a tener su móvil roto? ¿Quiere que se lo den roto? Que yo tengo una garantía de dos años. Ya, pero si lo rompe usted, ¿no? Si usted intenta... Pero yo que voy a romper un móvil, ¿cómo voy a romperle un móvil? ¿Cómo voy a romperle un móvil? No lo sé, intentando abrirlo, intentando... Pero estás tonto, ¿cómo estás? No voy a romperle un móvil. Yo no le falta a usted el respeto, ¿eh? Es que me estoy enfadando, perdón. Yo no le falta el respeto, caballero. Venga, pues nada. No, pero sí, pero entonces le paralizo los servicios ahora mismo, ¿no? Le estoy diciendo que no paralice nada. Entonces, mira, me disculpas porque si no le paralizo, le bloqueo ahora mismo los servicios. Yo le pido disculpas, pues le pido disculpas. ¿Lo manipuló Filomena el teléfono? Filomena tiene su teléfono, que los teléfonos los usamos nosotros. ¿Pero lo abrió ella con el destornillador de estrella? No abrió nada. Pregúntele. No abrió nada. Pregúntele a Filomena. Que ya le he preguntado, que está aquí a mí. ¿Que le explique ya qué es lo que pasa? Que me explique ella el que me va a explicar. Es una broma de andallado de los 40 principales. ¿Qué dices? Venga, no me jodas. Antonio. Hostia, ¿cómo me lo habéis pegado? Pero si esto no es normal, macho, sí. Joder. Venga, para arriba. Tranquilo, que yo no le estoy diciendo nada. Hay caballero y venga, para abajo. A veremos bien. Vale, venga, vamos a hablar bien. El único hombre de la fan de la Tierra capaz de poner nervioso a Iniesta sería... Oye, piensa ahora tú que estás en el coche o en casa o en el trabajo. ¿Tienes algún amigo que seguro que cae en las redes de San Bernardino? Pues gástalo una broma, claro. Anda ya, arrobalos40.com y pones en el asunto broma de San Bernardino. Anda ya en los 40 con Dani Moreno, el gallo.